Agradecemos en primer lugar la oportunidad de CERTV y nos encontramos aquí con ustedes la escritora Telsi Sánchez y mi persona Irene de Delgado. Venimos a presentar nuestra última obra. El libro que traemos a continuación de nuestra autoría es Te Cuento una Historia, el Canal de Panamá. Este libro es una obra que es de aventura y ficción. Trata sobre tres niños que usan su imaginación para trasladarse al pasado y están en los acontecimientos que son los antecedentes a la construcción del canal. Lo que quisimos alcanzar al elaborar esta obra infantil y juvenil es que el estudiante aprenda sobre temas históricos de Panamá y uno de los más importantes que es el del Canal de Panamá por ser uno de nuestros principales recursos. Un agradecimiento especial a CERTV que siempre abre sus puertas a la cultura de la niñez y la juventud panameña sobre todo en el marco de esta Feria Internacional del Libro de Panamá.